Aquí, desde la casa. ¿Ahora, Samuel? Sí, sí. Estoy viendo. Si no vas a hacerlo, déjame contar. Wow, vaya que se ve muy bien desde aquí. Vamos, nenas, nenas, vamos, no decimos ya más. Ah, venga, me arroba la casa. Ah, pues ya, apartémonos de ti, yo ya voy a investigar. ¡Hagamos! Ah, pues ya está, papá. Aquí está la bestia conocida como Luciana. Y ella está, papá. Que creo que está comiendo. Pájame un favor, si tu papá tranca ahí la reja. Voy a hacer un video. Tranca la reja, hijo. Pasa de seguro, ¿ok? ¡No, pues tirada, tirada! ¡Tirada! ¡La bestia! ¡Tirada, pues tirada! ¡Gol, gol! Ok Ok, yo sí le doy ¡Ahí te va! ¡Ah, concha, la tire mal! ¡Ya, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso no cuenta! ¡Ay, no, no! ¡Los vamos a pagar! ¡Toma eso! ¡No, no, no! ¡Ustedes refén corriendo, una bestia, cuando estoy acabando de ser! ha entrado en una de estas varillas que es eso wow bueno, es bueno, si no, ya va a ser chiquito salga le voy a picar escúchale, es emoción solo le quita a ver si muéstrame todo lo que tienes no, debo yo, las luces se apagan, las luces se apagan vamos a hacer la tarea que nos envió No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí quedó abierto. Vamos a utilizarla. Ok, está muy sequela, así que... lo que pasa no 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 Gracias.